El abridor por Camagüey en el día de hoy será Josimar Cousin, que se enfrentará a un equipo espirituano que está muy inspirado, se prepara el pitcher. El primer lanzamiento, Stray, se lo cantó Rodoleisi Moreno, número 2, ha jugado en el campo corto, ha jugado en la segunda base, hoy está en la tercera, en la antesala. Se prepara el pitcher, viene, le tira, saca línea por segunda, la tiene Eugeyes y capturó la pelota. Se prepara el pitcher, viene, le tira, saca un batazo alto al center field, allá está Lionel Moa, debajo de la pelota, dice que sí, está esperando y la capturó, segundo lado de la entrada. Una bola sin Stray, la bola para Rondón, hay bien lanzamiento, le tira, saca a Rowling por segunda, la tiene fácilmente Eugeyes, el tiro a primer y al lado. De 1, 2 y 3, retira este primer inning Josimar Cousin. Considerable en el departamento de Ponches para los del Chapeyí, que también ha dado 5 honrones, hay bien lanzamiento, tirándole al tercero y lo ponchó. En el último, ahí viene lanzamiento, bola, la cuarta, llevándonos por la afición, se prepara el pitcher, viene, le tira, saca a Rowling duro por el campo corto, bueno para doble play. A segundo un hago, a primera, quieto, la bola se escapa, pero no trae males mayores. Luis Dani Morales se prepara, ahí viene lanzamiento, tirándole al tercero y lo ponchó, no encontró esa recta y logra dar el cero Luis Dani Morales. Vamos al principio del segundo inning, viene a batear el incombustible Frederic Cepeda, se prepara el pitcher, le tira, saca a un fly, al left field, parece estar dominado, viene hacia adelante, lo hizo el Chapeyí, corre mucho, se pasó pero la capturó, se pasó pero finalmente pudo capturar la pelota, lo hizo el Chapeyí. La afición pide que Lungo narre un juego, bueno, vamos a dejarlo que narre un inning, se prepara, le tira, saca a fly al right field, allá está el right field debajo de la pelota, Luis Antonio González la pide y la tiene, este es honrón que le conectó a Alejandro León, fue el que marcó la diferencia, que le dio la victoria, lleva un batazo largo al right field, atrás el right field, sigue atrás, sigue atrás, contra la zona de seguridad y los colchones, capturó la pelota, la llevó lejos una vez más Alberto Rodríguez. Se prepara el pitcher, ahí viene el lanzamiento, tirándole al tercero en rompimiento, lo ponchó, segundo ponche de Luis Dani Morales en la tarde de hoy, se prepara el pitcher en recta, cantado el tercero, quedó para la foto, congelado ahí en el cajón de bateo, Leonel Moa, está llena de ceros, se prepara el pitcher, viene el lanzamiento, le tira, saca a la línea de cañonazo al left field, se tiró de cabeza el torpedero pero no pudo, no pudo evitar que esa pelota pasara al jardín izquierdo, hay línea de cañonazo de Luis González Ascuí, segundo inning, Camagüey también coloca un corredor en primera base, se prepara el pitcher, se va al corredor para segunda, le tira, saca una línea, al left field la bola va a picar, dobla por segunda, Luis González Ascuí está llegando a tercera, jugada de bateo y corrido que funciona a las mil maravillas, se prepara el pitcher, se va al corredor, ahí viene, tirándole al tercero y lo ponchó, en rompimiento, no pudo encontrarlo, ahí esconde ponche para Luis Dani Morales, el derecho, Cousin, ahí viene el lanzamiento, tirándole al tercero y lo ponchó, pero aún quedan unos cuantos juegos, preguntan a Lungo si conoce a José Augusto, ahí viene un batazo al right field, vienen tres por la pelota y dejan a Luis González Ascuí, que al final la captura para el segundo lado del inning, hay dos aves en la pizarra, una bola para Baguette, se prepara el pitcher, el lanzamiento, le tira, saca un batazo al center field, hacia adelante, Moa viene, viene hacia adelante y la capturó al pecho para el tercer lado del inning, de uno, dos y tres, retira también Josimar Cousin, esta tercera entrada, juega Rodolexis Moreno ahí en la tercera base, miren que adelantado está, ahí lo tienen, lo pueden ver que adelantado se encuentra esperando un toque de bola de Loidel Chapey, se prepara el pitcher, le tira, saca un batazo alto, largo al right field, atrás, el right field sigue atrás, la bola va tomando altura y esa bola se fue de Honron, cuadrangular, cuadrangular de Loidel Chapey, que esta vez hizo swing de Honron y ahí lo tiene, el sexto Honron para Loidel Chapey en esta serie nacional, ya le había mandado un mensaje al tercera base espiritual y le había dicho, no me juegues, no me juegues tan cerca que no voy a batear por ahí. Honron por el jardín de la derecha para Loidel Chapey, el número seis para él en esta serie. Muchas gracias por todo, ahí viene el lanzamiento, le tira, saca a Rolling por el campo corto, ahí la tiene el campo corto limpiamente, el tiro a primera, el tiro es abierto, pero saque el lado, ese para ayudar, se prepara el pitcher, ahí viene el lanzamiento, le tira, saca un batazo al right field, ahí se ve el right field debajo de la pelota, dice que sí, la capturó, segundo lado del inning, se prepara el pitcher, viene el lanzamiento, le tira, saca línea de cañonazo al left field, la bola está contenta allá en la pradera izquierda, devuelve la bola al cortador y en primera está Jordani Samón con el primer hit del juego para él. Leslie Anderson se va para segunda, tirándole el tiro a segunda, quieto, se la robó, no lo cuidó, no lo pudo, no lo cuidó bien y ahí va a ser robada para Jordani Samón. El pitcher Luis Dani Morales, ahí viene el lanzamiento, le tira, saca a Rolling por encima de segunda, la bola sigue hasta el center field, dobla Jordani Samón, viene el tiro, el corredor, quieto en Hong, hasta segunda, están poniendo a en segunda, están poniendo a en segunda a Leslie Anderson, que con el tiro quiso avanzar a segunda, pero empuja la carrera, cumple con su misión, ya se los decía, le perdonaron ese fly foul y bueno, pues Leslie Anderson no perdonó, conecta y impulsa la segunda carrera para Camagüey. Camagüeyanos en este principio del cuarto inning, ganando el juego Camagüey 2 por 0, se prepara Yossi, maravilla el lanzamiento contra el piso, le tiró al tercero y lo ponchó. El máximo de información a todo aquel que quiera saber de los toros camagüeyanos, ahí viene el lanzamiento, le tira, saca un batazo de fly a lo corto del right field, está esperando la pelota Eugéyes que la pidió y ahí la tiene para el segundo lado del inning, ha pasado por la etapa de los Gurriel, por la etapa de Cepeda y se mantiene ahí como tercer bate, le tira, saca un fly al infil pidiendo la pelota a Alexander Ayala en tercera base, ahí la tiene y la capturó para el tercer lado del inning de 1, 2 y 3, retira esta entrada también Yossi Marco Usín. Está recuperándose, pero bien, ahí viene el lanzamiento, medio swing, que se lo cantan como completo, ahí le están completando el tercer lado, no pudo con ese slider Leonel Moa, realmente se ha visto incómodo, se ve desprotegido ante ese lanzamiento en rompimiento que le sirve Luis Dani Morales. Se prepara Luis Dani Morales, ahí viene el lanzamiento, bola la cuarta, transferencia para Luis González Azcui que va para primera por boleto, a veces me confundo de entre tantos Luis que hay, también tengo a Luis González Lungo, se va para segunda, impunemente lo están, lo capturaron ahí, Luis González Azcui está en el rondón y lo van a poner a... salió adelantado Luis González Azcui por llegar a segunda, prefieren que escogen, se prepara el pitcher, viene el lanzamiento, contra el piso hace medio swing, van a preguntar por primera, y el árbitro de primera está levantando la mano en señal de que se ponchó Luis Enrique Gómez. Se prepara el pitcher, viene el le tira, saca línea de cañonazo, al desfil se tira, Chapelli no puede, la bola se va hacia atrás, hasta lo último. Se instala, se peda con Tubey de línea, al jardín de la izquierda. Ahí viene el lanzamiento, le tira, saca Rolling por encima de segunda, la tiene elegantemente Yandillanes, el tiro primero y el hago. Buena jugada de la gran escena la hizo Yandillanes. Se prepara el pitcher, viene el lanzamiento, le tira, saca Fly, está dominado, Samón pidiendo la pelota, ahí la tiene y es el segundo hago de Lining. Logró sacar un importante hago, Josimar Cousin al dominar en Fly a la primera base, Alberto Rodríguez. Ahí viene el lanzamiento, le tira, saca Rolling por primera, la tiene Cousin, el mismo va a pisar, pisa y sin asistencia logra el tercer hago de Lining. Se prepara el pitcher, tirándole al tercero, lució mal con esa recta, estaba esperando el rompimiento indiscutiblemente y esa recta lo sorprendió. Una bola sin extraer la cuenta para el bateador, se prepara el pitcher, viene el lanzamiento, le tira, saca un batazo alto, largo al desfile, atrás al desfile, está bien ubicado debajo de la pelota y la capturó. La llevó lejos, Loidel Chapey nuevamente por la banda del jardín izquierdo. Se prepara el pitcher, viene, le tira, saca Lini por primera, ahí mismo estaba el mascotín de Junior Mendoza que saca el tercer lado del inning. Le da sus consejos desde primera base, se prepara el pitcher, ahí viene el lanzamiento, bola alta, la cuarta, transferencia para Loidel Rodríguez. El sexto inning, equipo difícil, los toros espirituanos, los gallos espirituanos, perdón, ahí viene el lanzamiento, le tira, ahí jugaba el bateador corrido y la bola pasa al centerfield. Rodolexis Moreno insiste en el toque de bola, se prepara Cousin, ahí viene el lanzamiento, toca bien, la tiene el tiro a primera y helado, de Samón a primera, Eugeyes que cubrió la primera almohadilla. Se prepara Cousin, ahí viene el lanzamiento, le tira, saca un batazo al right field, atrás, Moa sigue atrás, sigue atrás, estira su mano enguantada, la capturó, los corredores le van a hacer piscicorre, está anotando una carrera a Santi Espíritus y hasta tercera. Con el tiro llegó Yoandy Baguette, quiere decir que hay fly de sacrificio. Se prepara Yosimar, hombre, en tercera, viene el lanzamiento, le tira, saca un fly, al campo corto, está dominado, ahí está Yandy Llanes debajo de la pelota y la capturó para el tercer lado del inning. Logra sacar el tercer lado del inning, pero no puede evitar que Santi Espíritus anote una carrera. Se prepara el pitcher, viene el lanzamiento, pelotazo, hay desbol, parece que le dio en el codo, le duele mucho, no sabemos si es en el codo o es en la mano, le duele muchísimo este pelotazo a Alexander Ayala. Se prepara el pitcher, viene el lanzamiento, desbol también, pelotazo, pelotazo para Jordani Samón, no, a mí me parece que aquí no hay ningún tipo de intención. No tiene ningún motivo para tirarles pelotazos seguidos a Ayala y a Jordani Samón, simplemente es un pitcher descontrolado, lo decíamos al principio, al principio de la temporada. Bueno, ya ha cumplido con su juego, le pide la pelota a Ariel Sánchez y traen a Mauri. Seguro traen a uno de sus relevistas, este muchacho realmente ha pichado muy bien, realmente hay que darle un aplauso por la actuación que tuvo en el día de hoy para el bateador Leslie Anderson. Dos strikes sin bola, hombres en primera y segunda. Se prepara el pitcher de enlazamiento, le tira, saca a Rowling por segunda, lento, la tiene, él mismo pisa, toca el corredor y batea para doble play Leslie Anderson. El pitcher espiritualo ha puesto en punto de mate este inning. Pedro Álvarez sustituye a Ioannis Hernández y es el nuevo lanzador. Pedro Álvarez viene a enfrentarse a Leonel Moa con dos aos, hombres en tercera. Se prepara el pitcher Pedro Álvarez, dice que sí a las señas de su receptor, ahí viene a lanzamiento, tirándole, la bola se escapa, la bola se escapa, hay guay el pitch y está anotando la carrera Alexandra Ayala. Se prepara el pitcher, viene a lanzamiento, foul, foul, no canta nadie, foul, tiene la bola, va a tirar a primera y canta en primera, le canta en primera y realmente... Bueno, se prepara Josimar Cousin, ahí viene a lanzamiento, le tira, saca un batazo alto, largo al center field, atrás, Moa sigue atrás, sigue atrás en la zona de seguridad, pegado a la cerca y captura este largo batazo de Frederic Cepeda. No, mijo, Teye, si Teye se ha pasado la temporada, le tira, saca línea, ofrecemos disculpas, línea potente de Geyser Cepeda a las manos de Yandy Yane. Indiscutiblemente se prepara el pitcher, viene a lanzamiento, le tira, saca Rolling, entre tercero y short, estuvo a punto de capturar esa pelota, estuvo a punto de capturar esa pelota Alexandra Ayala. Dos y dos la cuenta para Juan Carlos González, viene a lanzamiento, tirándole al tercero y lo ponchó. Juan Carlos González vino de emergente, recibe ponche de Josimar Cousin. 19, aquel equipo que dirigió a Anglada, se prepara el pitcher, viene a lanzamiento, bola la cuarta, transferencia. Transferencia para Luis González a Cui. Hombre en primera, dice que sí a las señas de sus receptores, viene a lanzamiento, toca la bola, toca bien por primera, ahí la tiene el primera, tira primera, helado. Bien, 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 bien. Se prepara Pedro Álvarez, dice que sí a las señas de sus receptores, ahí viene a lanzamiento, le tira, saca una línea al right field, se le cae la pelota. No. Buena línea de Lionel Segura al right field, por momentos parecía que la pelota la había dado en el guante. Están dando de cuatro bolas malas a los Idel Chapey para trabajar a Yandy Yanes. De su receptor, ahí viene el lanzamiento, bola la cuarta, transferencia. Base por bola para Yandy Yanes, se llenan las bases y viene a batear Alexander Ayala. Se prepara el pitch y viene a lanzamiento, contra el piso, la bola se escapa. Otro wide pitch de Pedro Álvarez, le abre las puertas al equipo Camagüey con esta cuarta carrera. Alexander Ayala, hombres en segundo y tercero, viene a lanzamiento, desbol, pelotazo. Pelotazo, segundo pelotazo. Segundo pelotazo que recibe Alexander Ayala. Base llena, ahí viene a lanzamiento, bola la cuarta, transferencia de Cabellito, viene entrando Camagüey su quinta carrera. A Leslie Anderson, las bases están llenas. Se prepara el pitcher, dice que sí a las señas de su receptor, ahí viene el lanzamiento. Bola alta, la cuarta, transferencia de Cabellito. Viene anotando la sexta carrera para Camagüey, Yandy Yanes, impulsada para Leslie Anderson. A un lado de la victoria Camagüey, preparado otra vez, Carlos Pérez. Viene para la goma, saca batazo por la parte izquierda, va atrás, Jean-Michel Flores, sigue atrás, sigue atrás. Zona de seguridad, mete el guante y capturó la pelota. Se acabó el juego de pelota, aquí hay victoria para Camagüey. Marcador final de siete carreras por una.